Nos vamos a hablar con Hugo Aime, que es consultor y analista político. Toda la política, ¿cómo está la política? Está picante, ¿por qué tan agresiva? Hugo Aime, Néstor Sula, buen día, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo anda? ¿Bien? Todo bien, gracias. Bueno, ¿cómo está la política? ¿Cómo está el análisis político? Personajes nuevos en disputa, como es el caso de Milley. Otros tradicionales, como es Juntos por el Cambio. El peronismo, ¿cómo está todo? ¿Cómo está el panorama? ¿Cómo está el escenario político, Hugo? La política es por un lado y la gente es por otro. Ese es el escenario político. Básicamente tenemos una gente muy angustiada con su vida cotidiana, con sus problemas, el tema de los precios, básicamente, la inseguridad. Pero hay gente política que vive en Intarna, ¿no? Salvo Milley. Obviamente por eso se corta y crece, pero no sabemos si es una estrella fugaz. Es una especie de voto bronca puesta en las encuestas que después no va a tener efectividad en las urnas reales, o sí lo va a tener. Entonces el panorama, digamos, es incierto en lo electoral y vamos a estar, yo diría, de acá al próximo mes, de grandes sintomas, sobre todo por lo que se tienen que definir las candidaturas. Sobre todo en el justicialismo, en el caso de Juntos, también está claro quiénes son, pero bueno, están discutiendo si en la provincia de Buenos Aires y con un candidato único nos ponen. O sea que las internas van a seguir las cosas que dice Macri, digamos, involucrando como señor Faudela Morales, ¿no? O sea, es una interna brutal. Hugo, le pido por favor que nos hable un poquitito más alto, un poquitito más alto. Ok. Ahí está. Le decía, esto de Milley es moda y después no pasa de moda. Hace planteos extremos, los jóvenes le creen, digamos, ¿cómo ocurren estos fenómenos sociales que cada tanto aparecen y cómo terminan generalmente, sin pedirle que usted se convierta en adivino, pero más o menos por su experiencia? No, pero es un fenómeno muy nuevo. Milley es nuevo. Milley es una especie de rockstar de la política con la generación joven. Yo lo definiría así, pero que también va tomando a otros sectores de edad y además va entrando en casi todos los sectores sociales, menos en los medios y en los altos, en trabajo y en la clase media-baja. Ahora, lo que más sabemos es si es un fenómeno fudazo o no. No tenemos forma de saberlo porque, digamos, sus candidatos en las provincias, la performance es mala, pero él ahora tomó la precaución de no apoyar prácticamente a nadie, salvo a Bussi en Tucumán, que sabemos cuál es la performance de Bussi, no va a ser mayor de la que tuvo hasta ahora, de la 15 puntos, 12, 16, 20, no hay más de Bussi, digamos. Entonces, hasta que no las pasen, no lo vamos a poder saberlo. Hugo, ¿cómo ve usted que se deba resolver o que van a terminar resolviendo? ¿Qué posibilidades de usted de la definición en el frente de todos? Por ejemplo, con un sector pidiendo la candidatura de Cristina, con Massa que pretende ser candidato, pero tiene una inflación del 8%, con Scioli que, bueno, ya tiene una derrota en su espalda, digamos, ¿cómo define el frente de todos? ¿Cómo va a definir su candidatura? ¿Va a ser a dedo? ¿Va a ir a un buen apaso? ¿Cómo lo ve usted? No está claro aún esa situación, porque yo creo que va a haber una presión importante del kirchnerismo y de Massa para que haya un candidato único. lo definió Massa de algún modo cuando dijo no podemos seguir en internas ni podemos estar mostrando a la gente nuestras tradiciones, tenemos que gobernar. Entonces, me parece que, digamos, va a haber una puja en ese sentido y se va a tratar de condicionar para que haya un solo candidato. Pero eso no significa que lo vaya a ver. Va a ser un tema de posiciones de fuerza. Claro, claro. Por eso digo, estoy de incertidumbre. No hay forma de firmar qué va a pasar. Ningún candidato hoy del peronismo garantiza ganar una elección. Lo que se está discutiendo hoy es hacer una elección digna, rogar que el primero sea mi ley y el segundo sea el peronismo y quizás entonces ahí plantearle a la sociedad algo más de certidumbre con el futuro e intentar ganar la segunda vuelta. Yo diría que el planteo del peronismo hoy es ese. ¿Y cuál es el planteo de Juntos por el Cambio? Claro. Bueno, las encuestas lo que muestran es que no hay mucha diferencia entre Juntos por el Cambio y el peronismo. Porque toma votos opositores mi ley condiciona bastante a Juntos, ¿no? Por eso es tan importante que se convirtieron en un poco de las PASO para poder pensar más claramente. Claro. Ahora, ¿cómo está hoy la disputa en número, no? Si es que usted tiene algún número nuevo o algún número que haya... Es que los números van y vienen. En un APASO tenemos un mi ley alrededor de los 30 puntos, juntos alrededor de los 30 puntos y en justicialismo alrededor de los 28 puntos, 26 puntos. Tres tercios. Todo tres tercios. Tres tercios. Lo que pasa es que cuando uno pregunta en primera vuelta se corta mi ley arriba de 30 puntos y cualquier candidato del justicialismo y cualquier candidato de Juntos están casi empatados. Ahora, ¿cómo está la disputa, Hugo, de Bullrich y Larreta? ¿Cómo está esa disputa? Es una disputa porque en los números está aventajando un poco Patricia Bullrich. Sí. Un poquito. Lo que pasa es que el fuerte de Patricia está dentro de los votantes de Macri 2019 y el fuerte de Larreta está entre un sector, entre gente que votó al peronismo y no lo quiere votar más y gente que votó a La Habana. Claro. O sea, tiene más voto independiente la RETA que Bullrich. Sí, claro. Y también la RETA tiene más aparato político con el apoyo a los radicales. Entonces, si fuera por la encuesta, a ver, si fuera por la encuesta está ganando Bullrich. Ahora, no sabemos cuánta gente va a ir a votar a esa interna. Pero yo le digo, hoy todo es incertidumbre en lo electoral. Sí, 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 sí. ¿Y cómo está la sociedad viendo esto? ¿Cómo está la gente sentada en la platea, en la popular, mirando esto? ¿Cómo ve esto la gente? ¿Qué sensación tiene? ¿Qué mirada tiene? No ve, no ve, no le importa mucho. Por eso, hoy, cuando hacemos las encuestas, sabemos del desinterés de la población. Desinterés de la población. Y sí, porque la gente está preocupada por sus temas y no ve la salida de todo esto. Claro, 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 claro. O sea, a ninguno, a ninguno le ha puesto fe ciega a la gente, digamos. Sí. ¿Cierto? ¿Hugo? Hola, hola. Sí. digo, la gente a ninguno le ha puesto todas las fichas, no confía plenamente en ninguno. Exactamente. Así es. Estamos bien. Bueno, hubo ahí me consultor y analista político muchísimas gracias. Nada, por favor. Buen fin de semana. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.